El candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Democrático, Andrés Manuel López Obrador, instó a sus seguidores a denunciar las irregularidades que se presentaron en las elecciones de este domingo. A todos los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento y a los integrantes de Morena, los convoco a que participen dando a conocer pruebas de anomalías cometidas antes, durante y después de la jornada electoral. Asimismo, los convoco a no bajar la guardia y a estar pendientes de los cómputos distritales del miércoles próximo.